Elsa Hazme un muñeco de nieve O lo que sea me da igual Déjame, Ana Vale, adiós Los guantes te ayudarán ¿Lo ves? No has de... Sentir... No han de saber Hazme un muñeco de nieve O ven en bici a montar Que necesito compañía ya Porque a los cuadros ya les he empezado a hablar ¡Ánimo, Juana! Me siento un poco sola Y me aburro ya Mirando las horas pasar Tengo miedo Cada vez es más fuerte Será peor si te pones nerviosa Tranquilízate No, no me toques Por favor No quiero herirte Hasta dentro de dos semanas Tenéis que iros No te va a pasar nada, Elsa No te vas a pasar nada, diaper No te vas a pasar nada, besar a으면� No te vas a pasar nada No te vas a ir ahora Niño lerte No te vas a ir a tiempo No te vas a hacer nada No te vas a ir. Elsa, sé que estás ahí dentro, todos preguntan dónde estás, dicen que intenté tener valor y ya no puedo más, déjame entrar, ya no nos queda nadie, solo tú y yo, y ahora qué va a pasar, hazme un muñeco de nieve. ¡Gracias!